bienvenidos hola amigos muchas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa dedicado a la dermatología estética justo los problemas dermatológicos generalmente arrancan o la gente los comienza a tratar mucho más en el verano que en el invierno primero porque se presentan más y segundo porque uno exhibe más piel es un poco de idiosincrasia de nosotros y la idea es que habiendo tantos tipos de piel en nuestro medio existe una enfermedad de la piel y siempre lo hemos dicho que es el acné el acné no son granitos de la adolescencia el acné es una enfermedad que puede considerarse una enfermedad inflamatoria crónica e infecciosa o sea tiene un montón de aristas que tienen que manejarse muchas personas dicen que con el calor aumenta la grasitud de la piel entonces tratar acné en verano o en invierno también resulta diferente bueno es cierto el paciente que tiene la piel grasosa y con el calor suda transpira y se siente más incómodo en verano que lo que no pasa en el invierno de repente le echa la culpa al calor de repente no de por sí de repente hay un tema hormonal el estrés los alimentos bacterias y entre muchos otros mira la ha dicho cuatro causas súper importantes y el manejo es integral esa es la cosa uno no maneja un punto del acné uno tiene que tratar de atacar todos los puntos y esto ha ido cambiando y quiero que sepan amigos porque esto ha ido cambiando no hace mucho tiempo me refiero a menos de un año donde uno a veces esperaba que el acné se diera para iniciar un tratamiento de recuperación y eso ha cambiado según los últimos congresos coméntanos un poquito porque esto es una realidad efectivamente la tendencia actual y esto se aprende en congresos en el extranjero en europa vamos todos los años incluso congresos de universidades como harvard que son tan prestigiosas y bueno la tendencia actual es esta tratar como ustedes desde el primer granito y se hace con láseres vasculares que emiten calor que matan la bacteria hay láseres como el cebo fraccionado también antibióticos en conjunto con los láseres para tener una pronta mejoría la crioterapia que es congelamiento enfriamiento de la piel donde aumenta la circulación mueve la batería entre muchos otros tipos de tratamientos que se pueden hacer pero hacerlos desde un principio pacientes vienen a veces ya complicados con el acné muy muy en grados ya graves pero se puede se puede tratar no esperan que se seque sólo con antibióticos o solamente una cremita sino ya hacer algo más tratarlo con láseres para que sea el tratamiento más independientemente si es verano o invierno se puede hacer yo lo que digo el tratamiento en adolescentes que es generalmente cuando el acné está más activo es donde se presentan y todavía no hay cicatrices eso es una de las cosas la idea de estos tratamientos es prevenir que queden cicatrices y por eso cuanto antes se trata mejor y eso era algo que le juro señora eso hace un año no se hablaba de eso se esperaba que el acné pase y se enfríe y eso deja cicatrices a la clínica ya pacientes jóvenes muchas muchas chicas vienen con las pieles muy complicadas o ya que está empezando a ponerse feíto el acné y le digo quieres que te quede cicatrices o quieres que tu piel vuelva a lo de antes y que esté hermosa como era siempre no doctor claro que así entonces le digo mira esta foto un ejemplo este paciente se descuido y en dos meses con un AD muy agresivo